¡Ey! ¡Rombre! ¡Ven alazo hijo de tu pinche! ¡Atención que ahí va! Amigos de Golpara, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya nos encontramos en el Nemesio 10, en la bombonera. Venimos llegando, estuvo divertido el trayecto. Lo que nos vamos a echar amigos, llegando aquí a Toluquita. ¿Cómo estamos Rocco? ¿Pronóstico para hoy? Fíjate que yo, no sé si ya porque este torneo no estaba al mismo, pero entonces ganamos. Ganamos, ¿y dos de maciza? ¿Cómo de que no? ¿Cuánto quedamos Kenny? Nos ganamos 1-0. 1-0, mira los avispones de Chilpancingo carajo, vamos. Ya me la torteo aquí sin querer, güey, no mames. En pleno video, güey. Oye, ¿cuánto quedamos, güey? 2-2, güey. 2-2, 2-2, ok. Y, perdón, a mí me gustaría que metiera Gol, Kenny, el 1-1 y Alexis. No, 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 voy a llorar, güey. Saludos, saludos. A ti al 1-3 para pagar y ya está lavando allá, qué pedo, güey. Y bueno, ya comimos. Jime, ¿cómo quedamos hoy? A ver. 5-0, por favor, chivas. Ojalá, Dios mediante. ¿Cuánto quedamos, hermano? Capi, a ver. 2-2, 2-2. Kenny, ¿cuánto quedamos? Lo ganamos 1-0. 1-0. Ya les había preguntado qué pedazos todas aquí a esta. ¿Qué te digo? A la tía no. ¿Cuánto quedamos? Me pasó un déjà vu, güey, dije, no sé, este partador ya me lo harían dicho. ¿Cuánto quedamos? 2-1. 2-1, va. Coincido, ojalá, cabrón. Rumbo al palco, amigos. Aquí me traje mi cita. Qué guapo, no mames, güey. Sí está perro, ¿no, Rocco? Sí, güey, no, está muy bien. El club premier, Diablo, Ormeida, Chimena, el logote. Y aquí entramos, amigos. Ahorita vamos a mostrarles. Vámonos, papá. En el palquito de corona, amigos. Ay, Dios, güey. Buenísimo, y esa será nuestra vista el día de hoy, amigos. Y estos son los lugares, los asientos que están acolchonaditos con su logo del Toluca. Aquí para poner acá tu refresquito. Y bueno, esta es la vista, amigos. La verdad que bonito estadio, me encanta. Y ojalá haya goles, amigos. Ya se van a cambiar los chavos. Venga, 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 ¿eh? ¿Qué va a sacar Pauno? Sentó al guacho, ¿eh? Barrangel, Mozo, Sepulveda, Briseño, Chiquete, Caderón. González, Beltrán, Alvarado, Marín y Cisneros. La adivinación está bien. La portería, hay muchos. Va a dar de calvar mucho, ¿eh? Si lo hace bien, pues bueno. Como de que ya, si lo hace mal, pues ni se diga, ¿no? Entonces va a dar de calvar. Salen los jugadores a la cancha, amigos. Y como ya es costumbre, con el Toluca. El chico allá. Era infierno, pero bueno, está, está... Está chulo, la verdad. Ya están los equipos, venga. Estamos del lado de los chico-hermanos. Vamos, vamos, vamos. Aquí es cuando hay que estar en los malos momentos. Vean nomás, qué buen color. Se carga el Toluca, ¿eh? Una fiesta lo que se vive acá. Bonito el color, la verdad, que se vive acá en Toluca, ¿eh? La entrada, bueno, podemos decir que prácticamente es un lleno en el estadio Nemesio X. Arranca el partido en la bombonera. Venga, chula, por favor, por favor. ¡Pero el remoto! ¡No mames! ¡Ay, gracias! ¡Mamón, marín! ¡Vaya fuera del lugar! Vean allá el desmadre. Traen un buen ambiente, amigos. Allá, es la verdad. ¿A quién, güey? ¿A quién? Alzamos la cara, papi. ¡Chingado! ¡Ay, papá! La explotó este cabrón, güey. Al momento, amigos, vamos en octavo de la tabla general. Pero es engañoso porque nosotros tenemos un partido más. Entonces, realmente, si ahorita subimos, llegamos a ganar, subimos al cuarto lugar, está medio engañoso ese cuarto lugar. ¡No, no puede ser, carajo! ¡No puede ser, chicote! Güey, qué clara jugada es esa, güey. ¡Clara jugada! Era el primero, cabrón. ¡Jugadón! ¡Que no le hemos visto nunca! El pase que metió, güey, Nene. ¡Ah, qué es para dónde, mis pinches! Rangel, güey, en la portería, carajo. Respondiendo Rangel, güey. Salvador, increíble. ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser, no puede ser, fallaron, increíble! Nos acabamos de salvar, purísimo. Lo que dejó ir, Perú, amigos, fue muy clara. Era una buena jugada, habían armado. ¡No, salió! ¡Ey, eh! ¡Oh! ¡No puede ser, carajo! ¡Marín, güey! ¿Cómo la querías, entonces? No son chingaderas, güey. No, a ver, no les da nada. Entonces, el campo está bien. ¡Marín! ¡No mames! Esa son la ante delantero. ¡Huyan! ¡El frente de caminos! ¡Oh! Bueno, intervención otra vez del TALAS. Ya nos están llegando bastantitos, güey. Chivadas, un poquito de pierna. Ya, chivadas, ponte... Ponte chingón, güey. No puede ser. ¡No, chica! ¡No, chica! ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡No, no, no, güey! ¡Hasta la mujer pinche cerca! ¡Amigos, anima! ¡Anima a la gente del rebaño! ¡A ver qué le cerré! ¡Cada llegada! La tuvimos... La tuvimos muy cerca, amigos. Cabezazo del piopo. Un minuto para que termine el primer tiempo, amigos. Los dos equipos han centrado. ¡Ay, carajo! Cuarenta y cuatro minutos. Estuvo cerca. Donaldo Cisneros, amigos. Va a acabar el primer tiempo. Los dos ya tuvieron sus oportunidades. Chivas, tres, clara. ¡Ay, cabrón! Barría... ...milimétrica, güey. No, 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 que nada, amigos. Porque de un posible penal del Tiba se funde la boda. Güey, va a ser penal, puede ser. ¡Juegue! ¡A la madre! Termina el primer tiempo, amigos. Cero por cero. ¡A ver, tío, cabrón! 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 ¡Venga, venga, venga, tío, cabrón! ¡Venga, venga, venga, tío, cabrón! ¡Venga, venga, venga, tío, cabrón! ¡Llamaría para mozos! ¡Entra, le pone y se va a ir nero! ¡No te pregunta, no te pases de granja! ¡A ver, tío, cabrón! ¡A ver, tío! ¡A ver, tío, cabrón! ¡A ver, tío, cabrón! ¡No la pude grabar bien, güey! Un trazo largo la controla. El delantero que entre dos, güey, entre dos la pudo controlar. así que estamos para el diablo es que amigos hasta el empate quedaría sería un mal marcador sería jodido el empate no sea sin veces ya por dios ya es mucha mamada rematar así buena cabrones buena wey vamos 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 carajo vamos 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 por el segundo chingado vamos nos acabamos de salvar durísimo nos salvamos durísimo la tenía clara toluca saque de meta cerca toluca amigo eh profe penalazo hijo de tu pinche marco como no va a ser penal lo pisan al piojo se ve la repetición cabrón se mamaron estamos viendo la repetición y nada wey y va a entrar Alexis Vega en la compensación y Mayorga pues bueno al parecer no van a jugar 6 minutos sino menos porque no ha salido la pelota oye a muchos en toluca en el ángel alexis vega yo creo que aquí por la afición del guadalajara no tanto por el tema de que jugó aquí y alexis buenísimo buenísimo mozo buenísimo mozo bien cone no carajo se acabó esto amigos uno por uno amigos empate al Alexis Vega se va jodido aguchado 2 o 4 minutos nada más lo que fue la compensación y bueno nerechito de los vestidores pues realmente amigos guadalajara no jugó del todo mal lo intentó uno por uno el cone ahí agradeciendo el apoyo a ver si no le gritan aquí Cone 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 quedamos Totratlas a ver 2-1 2-0 2-0 2-0 3-0 vamos rebaño amigos pues bueno terminó empatado el partido no nos sirve de mucho un punto la verdad está medio corrido eso tenemos un partido más vamos a estar como en la octava novena posición y el clásico tapatillo es importante y ojalá ahí se pueda ganar gracias por ver el video apoyenlo en la descripción un like un comentario le agradezco mucho todo por ver el video chao chao